Colación de grado y posgrado. La UNRC entrega 362 títulos. Entre jueves 5 y viernes 6 de noviembre se realizarán ocho ceremonias, el primer día para graduados de ciencias humanas y el segundo para agronomía y veterinaria. La edición número 275 será histórica para la universidad por ser completamente virtual y hasta el momento la única del año a causa del distanciamiento social en medio de la pandemia del COVID-19. Volver a empezar. Proponen consolidar el Departamento de Trabajo Social. La Licenciatura en Trabajo Social reinició sus actividades dentro de la UNRC en 2014 con 190 inscriptos después de que la dictadura militar ordenara su cierre en 1976. Ya cuenta con sus primeros graduados y está terminando de asegurar su planta docente. Ahora esperan que se incluya como estructura académica en la Facultad de Ciencias Humanas. Cuarto Encuentro Regional de Teatro Universitario. Se realizará entre el 10 y el 14 de noviembre bajo modalidad virtual. La iniciativa propone experiencia y formación para actores y personas vinculadas con las artes escénicas. Habrá talleres con cupo limitado y charlas abiertas que se emitirán por el canal de YouTube de Unirío TV. Los interesados pueden inscribirse en la fanpage de Facebook arroba cultura unrc. La Municipalidad de Río Cuarto inauguró una doquinera. Funcionarán las instalaciones de la planta de tratamiento de plásticos ubicada en Avenida Godoy Cruz 355. El intendente Juan Manuel Llamosas manifestó que el objetivo es transformar planes en trabajo. Entre 20 y 25 personas estarán encargadas de fabricar adoquines que se utilizarán en pasajes de la ciudad. Triplicarán el tiempo de formación de suboficiales. Así lo anunció en conferencia de prensa la nueva jefa de la Policía de Córdoba, Liliana Zarateveletti. El periodo de instrucción pasará de 14 meses a 3 años. La medida era reclamada por distintos sectores de la sociedad tras los casos de violencia institucional y abuso policial que se vienen andando en la provincia.